Oye, pasando un poquito a aspectos de responsabilidad de la marca Claro, estuve ahí buscando en su sitio algunos datos ¿Dónde tienen algunos osos con causa? Así es ¿Qué es un oso con causa? Un oso con causa, mira básicamente puede haber dos diferentes formas de la causa básicamente Uno es, se aporta directamente un porcentaje de las ventas a alguna fundación o asociación mexicana Que principalmente apoya o a niños o a animales o al medio ambiente básicamente Y otra es donde lo que hacemos es que invitamos de repente a clientes tradicionales O a organizaciones o a agrupaciones diversas A que nos ayuden a rellenar ositos sabiendo que no van a ser para ellos Pero lo que hacemos es que los invitamos, hacemos un evento con ellos Donde nos apoyan a cada uno de los ositos, no nada más va a llevar un corazón Sino además cada uno de los integrantes de este grupo de apoyo Va a poder colocar un corazón con muy buenos deseos Y lo que hacemos es después esos ositos que rellenamos en conjunto Los llevamos a algún hospital o algún asilo Y los regalamos a nombre de ambas empresas o ambas organizaciones Eso muchas veces es mejor que una aportación monetaria En poder recibir de repente un amigo de peluche Hemos tenido ocasiones que todos salimos llorando de los lugares Porque han sido sumamente emotivas Y te digo, yo trazo una aportación directa de un porcentaje de las ventas ¿Hay algún modelo actualmente que tengas de eso? Sí, tenemos por ejemplo el que está en la esquina que se llama cachorro de la amistad Donde aportamos un porcentaje a casa de la amistad Que es apoyo a los niños con cáncer Vi que en Estados Unidos han trabajado con Make a Wish Me comentabas que también en México También aquí hemos hecho algo, justo el año pasado tuvimos una actividad con ellos Por ejemplo, hicimos un árbol de Navidad el cual se subastó Para obtener obviamente recursos para apoyar a la fundación de Make a Wish Y hemos cumplido muchos deseos Nos han contactado para parte de los deseos de algunos de los niños Que están dentro del programa de Make a Wish Ha sido muchas veces ser una princesa o ser un superhéroe Y nosotros nos apoyamos a que no nada más se sientan ellos un superhéroe Sino que se puedan llevar muchas veces a un amigo de Peliche Disfrazado con el personaje que ellos quisieron Entonces hemos apoyado también de esa forma Y también vi que tienen ustedes el uso de papel reciclado en la mayoría de sus empaques Exactamente Que están buscando que todo su papel sea certificado ¿No? Es certificado Sí, actualmente los popcorns que te platicaba O las bolsas que utilizamos Todas son de papel reciclado Y la idea es que a partir de enero del 2016 Sí Inclusive todos los materiales impresos que utilicemos dentro de la tienda Tendrán que ser aprobados por la FCC o material reciclado Exactamente Claro, ok, o sea que están trabajando tanto parte social como parte ambiental Exactamente No, ok, o sea que están trabajando tanto parte de la tienda